Hola. ¿Cómo andas, compañero de Puerto Madryn? ¿Cómo andas, querido? ¿Todo bien? Todo bien. Acá te llamo de InfoTaxi desde Córdoba para saber la realidad por la que están pasando ustedes, cómo están atravesando esta cuarentena, las ayudas que han recibido del gobierno, cómo le está yendo con esta marcha atrás en las fases de liberación de cuarentena. Bueno, buenas noches para todos, ahí para InfoTaxi, para todos los compañeros y los colegas. Sí, estamos acá en Puerto Madryn. La verdad que la provincia ha sufrido un retroceso a nivel 2, a fase 2. Nuevamente, cuando ya estábamos cerca de la fase 4, estábamos en fase 4 y la localidad de Comodoro, Radatili, Rawson, Trelew, Trelew y Puerto Madryn volvimos de vuelta a fase 2. Así que, lamentablemente, ahora incluso, bueno, a través de la provincia, se cerraron las entradas a la provincia del Chubut, tomó la disposición de que no se puede ingresar, no puede ingresar nadie más por 14 días, o sea que está hasta el 29. El lunes 30 sabremos qué disposición se irá, o sea que ya pasamos por esta fase y sabemos lo que se nos viene, que seguramente van a ser 14 días más después. ¿Ustedes han tenido insistencia de gobierno en este tiempo de la pandemia? Mira, a nosotros el espacio nos ha hecho un poco complicado por el tema de la expansión que tenemos en la provincia del Chubut. Bueno, pues fíjate que nosotros acá en Chubut tenemos cinco localidades importantes. En la ciudad de Comodoro, Rivadavia, le agradecemos al intendente Luque, porque nos ha dado una respuesta favorable al principio de la pandemia. y después al intendente de, a ver si me está haciendo el nombre, de Gary Rawson, que al principio también nos dio la mano para todos los compañeros. En la ciudad de Trelew no hemos recibido nada. En la ciudad de Puerto Madryn estuvimos recibiendo, no fue una respuesta masiva, pero sí por la necesidad y la cantidad de gente que quedó con mucha necesidad. Y como nosotros seguíamos trabajando más o menos, fuimos tratando de canalizar las familias más grandes, con más cantidad de hijos, dándole una ayuda social. y se va haciendo semana tras semana, poco a poco, pero se va llegando a todos los, tratando de llegar a todas las familias, ¿no? Bueno, nosotros no somos las cantidades de taxis que hay en otras provincias. Gracias a Dios, más o menos tratamos de mantener una regularización con respecto al transporte público a pasajeros. No dejamos que crezca para que no caiga y no sea un... se precarice el trabajo de los compañeros, ¿no? ¿La ayuda que han recibido ha sido económica o alimentaria? Acá en Córdoba, del gobierno municipal, hemos tenido ayuda alimentaria nada más, económica ninguna. No, acá es todo alimentario. Olvidate, acá Chubut está pasando una situación muy difícil hace tres años. Imaginate que están debiendo los sueldos estatales, provinciales, salud, educación. Hace tres años que venimos peleando con el tema de la educación, la cual está paralizada. O sea, hoy en día están los establecimientos todos en muy mal estado y todo eso, establecimientos educativos. Imaginate que hoy pedir ayuda económica al Estado provincial es imposible. Si no está pagando los sueldos, ni siquiera los envió a la salud y que vienen con dos meses de deuda y pedirles para los compañeros es imposible hacer una gestión de ese tipo. El tema tarifario, ¿cómo están? ¿Ustedes están atrasados o tienen una tarifa adecuada a las épocas que vivimos? No, la tarifa, mirá, nosotros... Yo te puedo hablar de qué es Madrid. Porque en cada municipio, viste, se maneja de diferente manera. Hoy Puerto Madrid tiene una tarifa de 58 pesos la bajada de bandera y 5 pesos la ficha. ¿Ficha de 100 metros o 200? 100 metros. Trelew, creo que también está por ahí cerca, no me acuerdo ahora en este momento, porque como ellos hacen cada 6 meses elegir una ordenanza y nosotros estamos por la polinómica del armario. Aumenta la nafta, aumenta la tarifa. Ah, muy buena. Acá nosotros estamos a la buena de Dios, a las ganas que tenga el intendente de turno y muchas veces se politiza la tarifa del taxi y ahí quedamos esperando como ahora. Sí, acá el único problema que tenemos grande y en la mayoría de la provincia es la pelea con las remisas. No han entendido, más allá de que tenemos un gobierno peronista hace mucho tiempo acá en la provincia y en las localidades, en la mayoría de las localidades siempre hemos liderado con gobiernos peronistas, pero a la hora del transporte público se olvidan que son peronistas y entonces hacen de que la tarifa del taxi por ahí, en su momento estuvimos abajo y muy bajo y hoy se normalizó la tarifa del taxi pero la tarifa de remis bajó. Acá los compañeros que yo tengo en la mesa, a todos les causa gracia porque son problemas en común, más a la de los más de mil kilómetros que nos separan, el problema en Córdoba es muy similar al de ustedes. No, no, yo estoy, mirá, nosotros a través de la federación tenemos el grupo del interior que tenemos, estamos abarcando casi todas las provincias y de todos los sindicatos que están comandando por ahí en distintas provincias, en distintos sectores, hay provincias que tienen dos sindicatos, y bueno, de esa manera pues tratamos de, empezamos a dialogar entre nosotros y ver, y estamos viendo la cruda realidad. Sí, es cierto, tenemos todos el mismo problema, no solo pasa en Córdoba, ni en Chubut, ni en Santa Cruz, ni en La Pampa, ni en ninguna parte, otra parte del interior. Todos estamos teniendo más o menos la misma situación. Yo, la verdad que he quedado muy sorprendido con respecto a la parte norte de nuestro país, donde hay muy poca fuente de trabajo y han hecho crecer demasiado el transporte, y hoy en día los compañeros salen a sacarse los ojos por dos mangos, porque es tan grande la cantidad de transporte que supera la demanda. no han tenido un balance preciso a la hora de trabajar, la verdad que no se entiende a los gobernantes cómo han hecho esto. Previo a la nota tuya, hacíamos una nota con el compañero del sindicato de peones, del Chaco, y sí, ahí es mucho más precaria todavía la relación laboral que la que tenemos nosotros. Me decías que ustedes están en la federación, el sindicato de ustedes. Sí, 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 estamos llevados a la federación, y bueno, sí, nosotros hablamos con el Chaco, con Jujuy, por ahí, en el mismo Catamarca, nosotros en Catamarca, ahí estaba hablando con un amigo, le paso, le mando un saludo grande a Pepo, que no creo que nos esté escuchando, pero bueno, saludos a Juan Manuel. Te podés sorprender, te podés sorprender de todo lo que nos escuchan a nosotros, nos escuchan más gente en el país que en Córdoba, creo. Oh, buenísimo. No, y vos sabés que en Catamarca también me decían que ellos tienen 700 taxis, yo quedé sorprendido, nosotros acá en Madrid nos manejamos con, hoy en día tenemos una flota de 137 taxis, un pueblo de, una ciudad de 120.000 habitantes. Acorde a la cantidad de habitantes. Claro, y 110, 110 remises. Ahora, bueno, hay una lucha que yo vengo trabajando hace un año y medio, más o menos, con respecto a llevar las tarifarias al remí a lo que corresponde y ordenar un poquito porque también tenemos un mal desmanejo con el tema de las agencias remises, el amiguismo político con algunos agencieros han hecho de que hayan permitido, por ejemplo, hoy en día hay remises que tienen sucursales, pero no tienen las plazones correspondientes ni la capacidad de estacionamiento para las agencias y por ahí veíamos los vehículos. Parece que estuvieras hablando de acá de Córdoba, tenemos los mismos problemas. Bueno, pero lamentablemente ¿sabés por qué? Por ahí falta por la capacidad de lectura, de, como yo me he enojado acá y por ahí me he llevado en contra con los gobiernos que han estado, con este gobierno lamentablemente arrancó y fue un problema tras otro con el tema de la pandemia y ya nos lo dejó no hemos podido trabajar pero estamos en un diálogo ahí para empezar a trabajar pero lamentablemente debido a la pandemia y a los altibajos de la pandemia hace de que nos podamos sentar firmemente a trabajar en un proyecto real para lo que viene esta gestión de gobierno. La verdad ojalá que esta pandemia no les sirva de excusa para hacer con el transporte lo que ellos quieren. Compañero, te agradezco la comunicación, te vamos a estar molestando durante el año seguramente no hay ningún problema acá se nos está acabando el programa ya nos quedan diez minutitos te agradezco realmente el tiempo que nos ha brindado y será esto una nueva comunicación. Bueno y dejame dejarte un agradecimiento grande para vos porque en su momento cuando necesitamos un amigo para Edgar del Chaco nos abrieron las puertas y nos pudieron brindar un espacio y hacerlo sentir como en casa a nuestro amigo y compañero de lucha de la otra punta del país pero bueno dejame agradecerlo públicamente y mandale el saludo a Edgardo porque te está escuchando del Chaco recién compartimos con él Ah buenísimo bueno un abrazo grande Edgardo recién estábamos justamente escribiendo en los grupos con razón que no participaba mucho ahora entiendo el porqué de la situación pero bueno un saludo grande a todo Córdoba a todo el norte al centro y al sur de la Argentina muchísimas gracias compañero un abrazo gracias hasta la próxima cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia